Pues que nos lo pongan en suerte porque así nos va a facilitar mucho el camino a Morena, entonces si los panistas deciden que ese fuera su candidato, para nosotros es un favor, nos harán un favor porque sería una derrota cantada para el pan. No tiene nada que hacer, ya su tiempo político pasó, ya acabó, debería de tener un poco de dignidad y retirarse, pero si quiere ser candidato, pues bienvenido, porque a nosotros nos facilitan las cosas.